Mirá, en principio lo que te voy a decir, desconozco el monto, no los adicionales, pero sí el monto, eso no es un tema que haya pasado por mí. Lo que te puedo decir es que es importante en este momento tener custodia policial en esos pozos porque son un peligro, o sea, hasta que se tomen medidas, se está trabajando en la compra de los caños que se necesitan para la calle Ferrando, que es uno de los principales pozos y el principal problema que tenemos, para arrancar con la obra lo más urgente posible y dejar de pagar ese adicional, pero vos fijate que ahí pueden estar jugando chicos, pueden ocurrir una catástrofe que va a salir más caro que los 13.000 pesos diarios, como decís vos, no sé cuál es el monto. Hay algunas obras que tienen, algunos pozos, perdón, que tienen custodia desde hace casi un mes, desde el 19 de octubre. ¿No se le puede dar solución a definitiva por ahí a estos grandes pozos, a estos grandes baches? Te vuelvo a repetir, uno de los que tiene custodia hace un mes, es el de la calle Ferrando, que no conseguíamos los caños necesarios para empezar a trabajar en la obra esa. Creo que ya está solucionado y se está esperando para empezar cuanto antes. Queríamos consultarle acerca de estas erogaciones, estos gastos que afronta la municipalidad por justamente adicionales policiales en donde hay pozos importantes. Queríamos saber la posición que por ahí tiene el bloque del Partido Justicialista respecto a esta situación. Sí, en principio nosotros vamos a pedir informes en la comisión que se van a realizar el martes, Comisión de Hacienda y Comisión de Obras Públicas, para, digamos, confirmar estas erogaciones que vos me estás comentando. Lamentablemente no tenemos demasiada suerte, por decirlo de alguna manera, con estos pedidos de informes que hacemos. Si vos recordás recientemente el tema de las palmeras, las que el municipio compró, bueno, nosotros oportunamente hicimos el pedido de informes, aún no hemos recibido la visita del funcionario que pedimos que viniera a explicarnos por qué se había elegido esa especie. Con respecto a, puntualmente a este tema que vos me preguntás, nosotros vamos a hacer como corresponde el pedido de informes en el ámbito que corresponde, pero tenemos pocas esperanzas de recibir la información. ¿Ustedes creen que esto se solucionaría con una obra que efectivamente solucione el problema de los pozos en este caso? Sí, obviamente, obviamente. Lo que pasa es que para la realización de este tipo de obras, digamos, estamos demorados, que ni siquiera tenemos el plan director para realizar todas las obras que son necesarias en la ciudad.